todo el panorama. Por desgracia es así. Sí, lamentablemente es así. Y habían hecho correr una voz en Ecuador que decían que el coronavirus se transmitía también a través de los papeles de diario. Y después los científicos explicaron que no, que no es así, que el papel de periódico, la transmisión es completamente nula por una de las razones que es el proceso de impresión. Es decir, que el proceso de impresión, digamos, desinfecta, digamos, en cierta manera el papel y no se puede se puede difundir a través de eso. Y acá veo, sí, hay un montón de fotos, de filmaciones que llegan de gente que, corriendo en los parques, paseando, como si no sucediese nada. Sí, muchos lo hacen. Yo lo dije el otro día a mi familia. Estoy dividido en dos en este momento. Una parte está muy triste por lo que está pasando en mi país. Lloro por lo que pasa en Ecuador. Una otra parte, pero estoy contento de no estar ahí. Porque a lo mejor yo hubiera tratado de hacer lo más que podía para no contagiarme, pero al final a mí, a mi mamá, a mi tío, a alguien más los habría podido contagiar. O a lo mejor, sumergido en el modo de vivir que hay allá ahorita, también hubiera sido uno de esos que hubiera salido a la calle. O por necesidad para trabajar, para poder llevar el pan a la casa. Sí, porque hay un sondeo de cómo han cambiado las modalidades, el modo de vida, ¿no?, gracias a la cuarentena. Y acá ya me lleva otra noticia que dice que es de tu ciudad, del drama de Guayaquil entre fallecidos y rumores. Dice, un rumor alarmó a los guayaquileños en medio de un impacto de COVID-19. La ministra de Gobierno, María Paula, se pronunció. A ver, ¿qué dice? No, me llega el título, pero no me llega la noticia. Ah, sí, acá llegó. Un rumor, ahí se... Está sospecha, ¿eh? ¿Eh? No. Dice, triste resultado de un alcaldía que primero no supo cómo retener a la gente en sus casas, después la gente en Guayaquil no acató las órdenes y se pensaron que era una simple gripe. Las malas decisiones tienen feas consecuencias. Ahora, con el préstamo del Banco Mundial, dice, espero llegue a esas familias con infectados y la alcaldía limpia las calles. Dice una persona acá comentando lo que ha pasado. Esperemos que hagan algo para las familias. Este... Otro dice, dice, toque de queda total, por favor, dice, hagan, dice, limpieza de las calles, mercado, dice... El único modo de que hagan toque de queda total es que los militares salgan a la calle prendan a balazos a quien nos encuentren caminando. Y después habrá quien dirá que ha habido una violación de derechos humanos... A balazos no, pero que tiene que salir... Ahí la policía no puede contener todo eso. Tiene que salir a las fuerzas, tiene que salir al ejército, porque si no... ¿Cómo hace la policía? No tiene el personal necesario para hacer una cosa de esas, la policía. No. Así que tiene que salir a las fuerzas, tendría que salir al ejército. Pero acá... El Perú dice que el ejército ha salido. Sí. Además, han puesto el toque de queda y demás, pero, por ejemplo, hay en varios países, pero hay un montón de gente que no lo respeta, ¿no? Que los llevan detenidos, porque, por ejemplo, en Perú anoche llevaron a 437 personas que no habían respetado el toque de queda. Sí. En Lima. Y 437 personas son tantas. Muchísimas. No es uno o dos. El problema es que las detienen y llevar a las presas crea otro asembramiento, otro popolaje. Por lo tanto, tapas una olla y tapas otra. Exactamente. Por eso, desgraciadamente... Veremos qué pasa. José, te agradecemos tu colaboración. Gracias a ti por haberme invitado, lamentablemente, en este periodo difícil. Nosotros le decimos a toda la gente, yo le expliqué por qué estoy dentro del estudio de radio, porque vivo en el mismo edificio donde está la radio. Mientras que mi técnico de sonido, gracias al sistema TeamViewer, ¿sabes tú lo que es? ¿Está manejando todo desde tu casa? Es que yo pongo TeamViewer aquí en la computadora de la radio y me da un código secreto, un número secreto. Se lo mando... Y él te puede asistir desde donde está. Se lo mando, se lo mando a Lorenzo, que está en casa, y él agarró y hizo todo, preparó todo, controló todo. Pero ahora estoy haciendo... Dentro del estudio estoy haciendo yo el técnico de sonido, es decir, mandando la sigla, mandando las canciones, abriendo, cerrando el micrófono. Pero hasta ahora, dentro de todo, no es que me salió perfecto, porque he dejado algunos baches, algunos bucos por ahí, pero dentro de todo me ha salido bastante bien, porque no es que soy un técnico de sonido, y menos un súper técnico como Lorenzo. Has hecho un buen trabajo. Tu técnico le está orgulloso de ti. Dentro de todo. Y gracias por el trabajo que ha hecho también a él. Ok, José, te agradezco. Te decimos siempre a todos, quédense en la casa, no hagan todo eso, que dicen, ah, que yo no puedo, yo no aguanto más. Quédense, que es el único arma que tenemos para frenar la difusión de este virus. Hasta que no encuentren una cura. Hasta que no haya una vacuna, no hay nada que hacer. Y además, además, les digo otra cosa, siempre les digo eso, que fíjense, aquí en Europa, con todos los sistemas sanitarios que son muy avanzados, y con todas las estructuras sanitarias que hay aquí, miren la cantidad de contagiados y muertos que hay. Imagínense si se difunde el virus allá, si se difunde de una manera extraordinaria, ahí morirán como moscas. Porque no hay una estructura sanitaria, no hay... Están ya muriendo como moscas. Por eso, por eso. No, no, tienen que tomar conciencia de eso. Esperemos que sean capaces de hacerlo. Por el bien de ellos y por el bien de todos. Esperemos que tengan las ayudas necesarias para que no estén obligadas a salir de la casa, a trabajar o a buscar de todas maneras un modo para sustentar a la propia familia. Sí, sí, le tienen que llegar algo, tienen que dar alguna ayuda, tienen que dar, evidentemente. Esperemos. Bah, esperemos. Esperemos que... En la mayor parte de los casos, el motivo por el cual salen es este. Esperemos que tengan algo, gringa. Exactamente. Bueno, José, te agradezco tu colaboración y te espero la semana que viene. Ya nos acercamos nosotros, hoy ya estamos a 22, así que tenemos todavía... Tener, estoy soñando este día. Casi dos semanas, 12 días más y después veremos siempre, lógicamente, que la vida no será como antes, que saldremos con el barbijo, con los guantes, respetando las distancias de seguridad, etcétera. Pero ya se podrá salir al menos. Pero al menos podremos salir ya, al menos a dar una vueltita. Sí, sin el ansia de que te paren a pedirte la certificación, ni que te vaga la multa. La primera cosa que voy a hacer es ir a visitar a una queridísima amiga, una periodista, que era periodista de la Unidad, Mirela Concha Mesa, la mujer de Savioli, uno de los más grandes críticos de teatro que había aquí en Italia, que falleció. Y ella vive en Vía Braveta, yo estoy en la parte norte de la ciudad, está en el otro lado. Pero la voy a visitar, tiene ya, Mirela tiene 85, 86 años ya, una más. Así que la voy a saludar. Y de ahí me voy a Castroni, que es el... Aquí son los... Es una cadena de comercios que venden productos de todo el mundo. Entonces voy a comprar hierba y todo lo demás. Ah, ok. Hierba, alfajores, dulce de membrillo y demás. Todo lo que te pasa en tu país. Tengo todavía hierba, tengo un montón, pero siempre más vale prevenir que lamentar. Sí, sí, sí. Esta es una buena idea. Bueno, te agradezco, José. Un grande abrazo. A la próxima. Chao, gracias. A la próxima. Chao. Chao. Y para escucharnos en vivo, en directo, en diferido, en podcast, debes escribir en tu teléfono, en tu tableta o en tu compú, dialogando con Latinoamérica Speaker y te aparecerá nuestro programa. Te recuerdo que Speaker se escribe Spreaker con K. Entonces, dialogando con Latinoamérica Speaker y a escucharnos. Y si quieres enviarnos un mensaje por WhatsApp, puedes hacerlo al número más 39-339-6754-125. Y aquí hay uno, Elisa Arrasabal, desde Santiago de Chile. Para vos, Elisa, un grandísimo abrazo. Y aquí hay otro, Juan Carlos Galetti, desde Montevideo. Para vos, Juan Carlos, un grandísimo abrazo también. Y aquí hay otro, Estela Ordóñez, desde mi querida ciudad, desde Rosario, dice, vivo en 27 de febrero.